En un partido de Coyotes La Perla, venimos a disfrutar de ese partido porque ya es liguilla y Coyotes juega muy bien, juega muy bien al fútbol, entonces lo hemos visto y por esa razón es de que ya estamos aquí. Hay un jugador clave que es el delantero, David Acuña, se lesionó y bueno, le dedican este partido a su compañero. Bueno, pues vamos a comenzar a disfrutar las delicias del estadio con... ...con el número 17, Irving Arroyo, con el número 20, Saúl Morales, con el número 21, ya saben, donde andamos nos gusta probar que hay en todos los estadios. Acabamos de escuchar la alineación de Coyotes y hay muchos ex-salvinegros, muchos jugadores que dejaron en la cancha de Orizaba muy buenas emociones y gratos goles, la Salsa Alba, Caballero, El Mille, Chabala, la verdad está buenísimo este equipo, vamos a ver qué sucede. Y aquí comienza a tocar la bazucada. Ya terminó el primer tiempo de Coyotes y bueno, pues nosotros nos la pasamos comiendo. Ya llevamos tortas, churritos, helados o nieves, creo que son. Pero está entretenido el juego, está entretenido. Han habido varias llegadas por ambos equipos y está poniendo bueno. Arranca el segundo tiempo entre Coyotes y bueno, el equipo visitante que no sé cómo se llama. Es la segunda división de la UPSL, octavos de final, partido de ida al parecer. Así que bueno, pues vamos a ver si en este segundo tiempo caen los goles porque han habido muchas aproximaciones, sin embargo todavía el marcador está 0-0. Ahora Alexis Zamora, Zamora ya coloca la pelota para que Tello reviente el balón, no quiere saber nada y brinca la línea, Caballero, puede alcanzar la pelota, sale Valladares, excelente el trabajo defensivo, llega el disparo, Valladares, muy bien. De Coyotes la perla, gol, de Chabala. De Coyotes la perla, gol, de Chabala. De Coyotes la perla, gol, de Chabala. Por fin la batucada ya se va a dejar comentar los dos goles de Coyotes, muy buenos goles. Se va ganando Coyotes 2-0. ¡Ah, qué caballero! El balón pasó por encima, pero hay una más, Rodríguez, 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 gol, 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 de Coyotes la perla, gol, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora ya estamos En el descanso Por hidratación Y bueno ya Coyotes acabó de meter su tercer Gol, es un fútbol Muy divertido el que se ve aquí en La Perla y la verdad son muy buenos Jugadores, nada más le aguantó el primer Tiempo del otro equipo y ahorita ya empezaron A caer los goles, vamos por más Coyotes Por eso, pero sea usted humilde Señor, sube el gol por favor No me lo trabaje El balón que queda vivo, gol 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 De Rodríguez El buen Eto aparece en la segunda anotación Coyotes la Perla ya lo está ganando Dos goles a cero Cuatro goles por cero Tenía mucha razón la afición Cayó el cuarto gol Vamos a ver cuantos Cuantos goles más terminan cayendo Y como suena el Coyote Y como suena el Coyote Cuarta Chor Y como suena el Coyote Más Y como suena el C怎麼ote Hola, pues que les cuento que aparte del partido que venimos aquí a La Perla Veracruz pues que me pasan al vivero, como me encantan las flores, miren que hermoso se ve desde aquí y súper barato tres pesos las plantitas y hay una gran variedad, miren que bonito se ve y pues que aproveché aproveché para llevarme unas plantitas de aquí miren, les doy el recorrido rapidísimo y bueno, pues a seguir viajando me encanta disfrutar de la naturaleza y llevarme un recuerdito de aquí miren miren que hermoso se ve ay bien bonito pues ya vamos de regreso a Orizaba estuvo muy bueno el partido 4-0 por lo visto está un solo partido porque acaban de anunciar el de la voz del estadio que el siguiente partido va a ser contra Matlán y ya serían cuartos de final así es como terminó el partido una muy buena goliza se fallaron oportunidades pero la verdad estuvo bueno estuvo divertido y la comida en el estadio pues también a ver aquí que nos que nos digan que fue lo que más les gustó de la comida del estadio pues de todo somos bien con melones a ver Jorgito las tortas de milanesa ah bueno hay las tortas de milanesa yo coincido contigo a ti Diana es que me gustó todo no ay es que comimos de todo una torta de milanesa de pollo una torta de pierna helado este horchata horchata que más que más que más gelatina botanita botana tacos dorados ah tacos dorados tacos de seso no 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 es que nos encanta comer divertirnos pero de todo un poquito de todo un poquito si 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 probamos y les hacemos el gasto a varias personas verdad también si nos divertimos mucho igual les recomendamos nosotros que si tienen poblados cercanos a su ciudad salgan a a explorar conozcan los aquí la perla es un municipio que está cerca de Orizaba la verdad bastante bonito mucha vegetación después nos vamos a traer otros los vamos a traer otros viajes al especialista en viveros que es aquí si si a ver si me compran unas plantitas vamos a llevarla a los viveros vale nos vemos bye ah no olvides suscríbete a nuestro canal dale like activa las notificaciones y recuerda que viajeros somos y en el camino andamos hasta luego bye gracias 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 por ver el video.